Profesora Nina, ¿cuál es el objetivo pedagógico y de aprendizaje que está detrás de la propuesta Huchileando con las TICS? Uno de los objetivos es que los niños vayan aprendiendo a usar la tecnología y aplicarla en los aprendizajes significativos del aula. Ellos en este taller van aprendiendo cómo se trabaja en Word, en PowerPoint, hacer videos en Movie Maker o en Cantacias, enviar correos, presentación de trabajos escritos que tanto cuesta y eso en conjunto con los profesores, ellos lo van aplicando en el aula o en las tareas que los demás ramos les van a encomendar.